Muy buenas, excesistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Bajando el Puente con Inmogares, perteneciente a la jornada cuadragésimo segunda, la última jornada, se nos ha acabado la liga, se nos ha ido bajando el puente durante 42 jornadas, en una jornada esta última, por terminar, que fue de empate a uno con el Girona, un partido que ya el Cartagena no se jugaba nada, y un Cartagena que dio una buena imagen. Pero antes de empezar a hablar de lo que hemos hablado en todos los Bajando el Puente de la temporada, sí que me gustaría empezar este Bajando el Puente de una manera un poquito más especial, y para mí lo especial es contaros un poco lo que ha sido este Bajando el Puente. Nunca imaginé que cuando, en la temporada pasada, el verano pasado, en excesistas se decidió que íbamos a hacer un programa diferente, porque hacíamos la tertulia blanca y negra, iba a ser en carro, la tertulia de cinco en pista iba a ser en los amigos, y que íbamos a hacer una tertulia justo después de cada partido, cada domingo, cada fin de semana, justo después de cada partido del Cartagena en la Liga de Fuegos Profesional, y que analizaríamos simplemente fútbol, y que hablaríamos simplemente de fútbol. Hablando de si nos gusta más el 4-4-2, si nos gusta este jugador aquí, este jugador allá, si este delantero es mejor que el otro, si este jugador rinde más aquí o rinde menos, si este equipo que ha venido a jugar contra nosotros nos gusta más o menos. Y con ese espíritu no ha sido Bajando el Puente, y nunca pensé que me iban a hacer el regalo de que yo lo presentara, y encima, pues con la alegría, aunque ha sido duro en algún momento, la alegría de juntarnos toda la gente que se ha juntado en esto Bajando el Puente. Hay más de 50.000 reproducciones durante toda la temporada de Bajando el Puente, algo que para nosotros ni de lejos podríamos haber imaginado, soñado, íbamos a juntarnos aquí tanta gente sin que hubiera un invitado del Cartagena, sin que hubiera un jugador, sin que hubiera un presidente, un director deportivo, simplemente hablando nosotros, y que se creara la comunidad que se ha creado, en el que el programa dejó de llamarse Bajando el Puente con Inmobares para pasar a llamarse El Puente, y que todo el mundo hablara de El Puente. ¿Cuándo hacéis El Puente? ¿A qué hora es El Puente? ¿Cuándo bajamos El Puente? Y que haya sido un programa tan, tan, tan bien aceptado. Es verdad que luego los formatos, por culpa del COVID, se han parecido mucho, porque hemos tenido que hacerlo todo desde nuestras casas y de manera online, pero bueno, la idea principal era esa, y yo creo que el mejor sueño posible, o la mejor idea que podíamos tener de lo que iba a ser este programa, es lo que habéis hecho todos los que os habéis juntado durante esas 50.000 reproducciones, cada una de esas, quiero dar esas 50.000 gracias por cada uno de vosotros, que en algún momento le ha dado el play y ha querido vernos durante 42 jornadas. Es de verdad mi agradecimiento, por supuesto, personal, y el de todo el equipo de Fexista, porque hoy yo creo que tenía, era justo que empezara este programa, y era justo que empezara dándole las gracias a vosotros, a los que estáis en el chat, y a cada uno de esas 50.000 que le habéis dado alguna vez al play para ver Baja El Puente. Ojalá nos hayamos equivocado poco, ojalá hayamos sido injustos con jugadores, con entrenadores pocas veces, y sobre todo ojalá os hayamos entretenido, y ojalá hayan sido los Bajando El Puente tan terapéuticos como han sido para mí, porque os aseguro que ha habido noches que han presentado este programa con tristeza, con cabreo, con decepción, por los resultados del Cartagena y porque las cosas no salían. Y os aseguro que cuando acabábamos de hacer el programa, entre nosotros, ya hablábamos de que sí, que se podía, y cambiaba un poco nuestro estado de ánimo. Así que de verdad, muchas gracias a todos vosotros, por supuesto, gracias a Inmogar, y gracias a todos los patrocinadores que han hecho posible esta temporada de Fexista y en Bajando El Puente. Y sobre todo, quiero dar las gracias a los que me acompañan esta noche, que han sido los dos que yo creo que más me han acompañado en el Bajando El Puente. Uno seguro que ha sido Guti, que ha sido el fiel escudero en cada uno de los Bajando El Puente, y no sabes lo que te agradezco, y lo fácil que ha sido poder hacer estos programas teniéndote al lado. Así que hoy empiezo a darte una gracia inmensa. Guti, no te pido ni titular, solo te quiero dar las gracias. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que ha sido, como tú has comentado, una temporada en la que cuando empezamos pensando en este programa, pues no sabíamos que iba a ser tan complicado toda la temporada con estos resultados. Sabíamos que iba a ser duro, pero que no nos iba a costar tanto salir adelante que al final lo hemos conseguido. Quiero añadir, ahora que lo hemos comentado fuera de antena, que ahora con los partidos con público, quiero agradecer también mucho a la gente, porque yo me doy cuenta de que cuando vamos al estadio la gente nos saluda, nos dice lo bien que están los programas, y yo agradezco mucho a la gente también que se hacía el seguidor a nuestra, que nos diga lo bien que lo hacemos, porque la verdad es que nosotros, desde lo más amateur posibles que somos, intentamos hacerlo lo mejor posible. Así es que, después de una temporada tan dura y con un final tan bonito, lo único que quiero decir yo también es gracias a todos por estar ahí, por haber días de que no tenía ganas nadie, ni nosotros, ni ellos, y estaban, o sea que gracias y chapo para todos. Bueno, venga, déjame el titular del partido de allá. El titular del partido, el titular del partido, este último día, yo el titular lo diría como un empate de tranquilidad. Pues sí. Y otro que una noche se vino al puente con nosotros a principios de temporada y ya quiso quedarse paciente, fue nuestro Pablo Nortes, que además es el exiliado de Fesista, por si alguno lo sabrá todo el mundo, pero es el exiliado de Fesista que vive en Madrid y que no se ha perdido un partido de su cartagena y que ha estado aquí bajando el puente con nosotros tantísimas jornadas. Así que también, muchísimas gracias, Pablo, por estar cada puente, por estar en noches jodidas, porque hay estas noches muy jodidas que hemos estado jodidos. Y en definitiva, gracias por estar y por ser parte de Fesista, porque ha sido un papel muy importante este año, sobre todo en el pasado. Las gracias las tengo que dar a vosotros por haber confiado en mi persona y por haber creído en que podía aportar cosas a Fesista. Y yo creo que esta temporada se me va a quedar como un buen recuerdo para cómo hemos disfrutado y cómo hemos sufrido también en ciertas noches. Pero bueno, creo que nos quedan varias temporadas también muy importantes y vamos a por ellas, ¿no? Que ya hoy tenemos bastantes novedades y se nos está haciendo ya larga la espera, ¿no? Para que conozca una temporada. Si nos dejan, Pablo, aquí estarás y aquí estarás. Siguiendo, bajando el puente cada partido después de la temporada 21-22. Déjame el titular antes de seguir con más cositas. Bueno, pues yo creo que es el broche de oro, ¿no? El Cartagena se podía haber conseguido esos tres puntos, al final fue un empate, pero lo mínimo era ya festejar esa permanencia, dejar atrás esta temporada que hemos sufrido mucho y ya pensar en la próxima temporada con mucha ilusión, con muchas ganas. Y yo creo que ayer la gente volvió a disfrutar de un gran partido y eso se notó con el pérdido final, con esos aplausos, esa ovación a los jugadores que se lo merecen, sin ninguna duda. Seguro que sí. Y quiero, antes de seguir, dar las gracias, por supuesto, a todos los compañeros que alguna vez han bajado el puente con nosotros y especialmente a Dani, que iba a estar y no ha podido estar a última hora con nosotros esta noche. Que qué decir de Dani, ¿no? De nuestro Dani, de tantas transmisiones, tantas tertulias presentadas y tanto que ha hecho, pues también ha sido parte importante de este puente. Y, por supuesto, quería recordarlo. No iros, por favor, hasta el final, porque al final voy a dar noticias importantes y creo que os van a gustar las cosas que voy a contar. Vamos a entrar ya en materia, que nos ponemos aquí a hablar de... Ponemos aquí tontorrones y no paramos. Nos ponemos sentimentales, ¿no? Nos ponemos aquí sentimentales y no paramos. Pero de verdad que me tiraría todo el programa dando las gracias por todas las alegrías que nos ha dado también este puente. Pues dicho esto, el Cartagena ayer hubo un partido en el que no se jugaba absolutamente nada, pero un partido que a mí personalmente me dejó un muy buen sabor de boca. Es verdad que el Cartagena empató. Es verdad que por el momento el Girona fue mejor, pero creo que el Cartagena hizo un partido muy serio, que el Cartagena ayer, para no jugarse nada, para ver cambios en el once, creo que jugamos muy bien, muy, muy bien durante fases del partido. Creo que hubo combinaciones buenas. Y, Guti, ¿qué te pareció a ti ayer? Sobre todo, vamos a empezar un poquito la primera parte del partido que acaba 0-0, pero creo que el Cartagena dejó cositas y luego hablaremos del jugador por jugador, pero a mí por lo menos me dejó buenas sensaciones. Sí, yo creo que un poco quitándote la losa de la presión de los partidos anteriores, el equipo llegó a hacer un juego combinativo que últimamente, aunque es verdad que habíamos conseguido resultados, pero quizá no era tan lustroso. Y ayer, por momentos, se generaron jugadas de peligro por banda, por la banda derecha, una jugada de Rubén Castro con una muy buena parada del portero del Girona, el larguero de De Blasic. Es verdad que ellos tuvieron alguna oportunidad también, porque jugaban a la espalda y la verdad es que jugaban muy bien a esa espalda de Andújas, pero es verdad que el equipo jugó relajado, jugó suelto y por momentos con muy buen juego. A mí la verdad es que dentro de la tranquilidad con la que yo vi el partido, fue un equipo muy hecho y con ganas de seguirlo viendo, porque la verdad es que estaba jugando muy bien. Pablo, la sensación un poco que no sé a ti que te daría el partido por tele es que es verdad que faltaba Raúl Nava, es verdad que faltaba algún titular mal al que se le dio un poquito de descanso, pero la sensación de que el Cartagena, incluso por el momento, se soltó un poco más a jugar, simplemente no tener la losa de clasificación justo encima de tu cabeza, pues seguro que ayudó, pero la sensación de que hay jugadores que han terminado muy bien la temporada y de que el Cartagena, no te voy a decir que yo, pero que así no se ha venido mal que acabará la temporada. Sí, justamente te lo iba a comentar, que es una auténtica pena que el Cartagena, que se haya finalizado ya la Liga, porque cuando mejor estaba el Cartagena, pues se finaliza, pero yo creo que ayer hizo un buen partido, le compitió de tú a tú a un Girona, que hay que recordar que viene de siete victorias consecutivas, una racha espectacular, y que el Cartagena consiguió durante 87 minutos estar por delante en el marcador y que el Girona va a jugar los play-offs y el Cartagena le supo competir de tú a tú. Es verdad que el Girona tenía jugadores menos habituales, pero el Cartagena también, y como decía Guti, yo vi en ocasiones ese juego fluido por bandas, cómo se combinaba muy bien Rubén Castro con el Adi, con Callarra, que es un gran partido, con Delmas también subiendo la banda, y yo creo que el Cartagena en líneas generales hizo un buen partido, es verdad que se nos queda esa duda, sobre todo en el centro de campo con Carrasquilla, que en ocasiones estaba duditativo, que no quería participar de todo de lleno en las jugadas de ataque, pero bueno, yo creo que en líneas generales el Cartagena hizo un muy buen partido, y el resultado, una pena que no se consiguiera esos tres puntos que nos hubiesen subido algunos puestos más en la clasificación, pero bueno, para ser la primera temporada después de volver a la segunda, y sobre todo, teniendo en cuenta que somos el único equipo recién ascendido que hemos conseguido la permanencia, pues acabar en esta posición tampoco está nada mal. Eso comentaba ya anoche, por redes sociales, que hay que poner muy en valor eso, creo que ser el único equipo que no baja de los que han subido, me parece que hay que darle valor a eso, y te habla de la dificultad que tiene llegar a esta categoría y mantenerte, por los límites salariales, por lo igualada que es, por la cantidad de equipos que hay que saben jugar esta liga, 42 jornadas, que parece una tontería, pero son cuatro jornadas más de lo que una liga más o menos normal, incluso hay ligas con 18 equipos que son 34 partidos, yo creo que llegar a esta liga y quedarte habla muy bien, y sobre todo que creo que el Cartagena fue valiente en el mercado de invierno, y ahí estuvo la clave, porque al final, y el lazo de esto que digo del mercado de invierno, porque al final ha habido jugadores muy culpables de esto, y uno de ellos, de los primeros que quiero hablar, por ser positivo, es Pablo de Blasic, ayer, más allá del gol, que al final casi es una anécdota, aunque hace un golazo de cabeza, bueno llegando, pero creo que como hace todo el partido, como juega, y como viene jugando durante todos estos meses, una vez que él coge un poco el aire después de los meses sin jugar, yo tenía la sensación de un segundito ayer en el campo, pero yo tenía la sensación ayer de, qué difícil va a ser retener a este. La verdad es que, viéndolo jugar en directo, de poder ver los dos partidos, para mí ha sido un jugador diferencial, y de lo que yo no lo había visto jugar en pantalla, probablemente, porque a lo mejor no estaba con la forma que tenía que estar, y no estaba jugando tampoco en la posición que realmente es tan peligroso, pero jugar en la media punta hizo un juego maravilloso, y ya no es solo el juego de ataques, sino defensivamente, cómo busca el contrario, cómo aprieta, cómo obliga muchas veces al fallo del rival, al balón largo, que eso te permite recuperar el balón, por lo tanto, es verdad que en el momento en el que ha estado, donde el entrenador ha visto que podía rendir más, y ha estado con la forma que tiene que tener, ha sido un jugador diferencial, diferencial, y que ahí están los datos, siete asistencias creo, dos goles, por lo tanto, ha participado nueve veces en un gol del Cartagena, y eso es bastante para un equipo de la posición del... Y segunda vuelta solo, no olvidemos que yo hubiera sido el número seguramente aceptable, para cualquiera de los otros jugadores del centro del campo, para el rival de Cartagena, para la temporada, porque ninguno se ha acercado a eso, ni Nacho Fil, ni Gallarga, incluso el Adi, es verdad que hizo buena primera vuelta, pero la segunda vuelta prácticamente no ha aportado la facilidad goleadora, ni de asistencia, pero sí que es cierto, que yo he pensado, y además ayer, la sensación desde el campo, y que también quería transmitir mucho desde Blasic, es que en un partido en el que el Cartagena ya no se juega nada, en el que él no tiene, digamos, un contrato para el año que viene, y él iba a todas a muerte, o sea, corrió, no se escondió para nada, no se, o sea, fue, es verdad que a lo mejor va con el carácter ese argentino, ¿no?, de los jugadores que van, yo lo vi ir con todo, lo vi ir a robar, a presionar arriba, cuando tú puedes haber dicho el partido, bueno, a ver, sabes que te puedes dejar ir un poco por la sensación, no sé Pablo, la sensación que te dio a ti, pero la sensación de decir, joder, que este tío no tiene contrato para el año que viene, y se está dejando aquí el partido, en un partido que realmente el Cartagena no se está jugando, y lo vi, y yo lo vi, vamos, bregar cada balón, cada jugada, me pareció de lo más especial de ayer. Yo creo que de Blasis, esos desjugadores que gustan al aficionado, ¿no?, esos jugadores que no dan ningún balón por partido, me recuerda mucho a Keche, ¿no?, que a Keche también solía darlo todo, y en ese aspecto no se le podía recriminar nada, ¿no?, pero luego de Blasis que tiene una calidad espectacular, esa diestra como las pone, y que al final, pues es un jugador que ha caído de pie en el Cartagena, que es una pena que no se le haya puesto un año más de contrato, y como tú bien decías, ayer cuando pitó el árbitro, dije, a este chaval hay que retenerle como sea, ¿no?, hay que darle todo lo que pida, porque sin duda, de Blasis, como decíamos, ha sido en media temporada, ha sido el máximo asistente de este Cartagena, superando a Alex Gallar, que tiene seis, y dos goles, que es una auténtica horroridad, los números que tiene, con pocos partidos que ha jugado, es verdad que le costó al principio entrar, pero nadie dudaba de su calidad, ha jugado en grandes equipos, y yo creo que la segunda vuelta que se ha hecho, es para, como mínimo, estar en primera división, pero bueno, veremos a ver qué ocurre en este mercado. La sensación esa, de que aparte de ir cogiendo la forma, es que igual que este Cartagena, por lo que sea, por lo que sea, con tribote, no funcionaba, con creer en el medio y tal, se dio la cola de que al día que venía, a de Blasis más por dentro, y en este tipo de sistemas, con estos jugadores, con esta forma de jugar, de Blasis por dentro, empezó a ser, aparte de que iba cogiendo la forma, empezó a ser totalmente diferencial. De hecho, esto ayer creo que nos deja también, y el lazo para decir la noticia de hoy, que se ha conocido la renovación de Andújar, no sé, había escuchado por ahí, que tenía renovación automática por partido, el club ha puesto que había tenido un acuerdo, por ambas partes, no sé exactamente, pero creo que lo bueno, creo que es bueno y es positivo, que uno de los capitanes del equipo, ya sabemos que va a continuar, que es Andújar, que por cierto, ayer para mí me gustó mucho el partido que hizo, había visto un partido muy, muy bueno al corte, al cruce, estuvo muy atento, y creo que el partido de ayer, habla muy bien para su renovación de hoy, ¿no, Guti? Aparte que yo creo que Andújar, que es verdad que quizá algunas carencias, como jugador titular o top, en segunda edición puede tener, le ha venido muy bien, que compañeros le están acompañando a partir de diciembre, es decir, yo entiendo, no quitándole méritos para nada a Andújar, que ayer hizo un partido bastante serio, yo recuerdo como mucho una jugada que encima salió el balón que entraba y demás, jugar al lado de Raúl Navas, o en otros casos quizá al lado de Baskovic, la verdad es que le ha ayudado mucho a mejorar, a mantener la serenidad, la tranquilidad, incluso a sacar el balón, a veces con criterios, pases largos, creo recordar que fue un pase suyo en la primera parte, que generó una ocasión de peligro, o sea que la verdad que es una renovación para mi gusto también merecida, y dentro de la terna de centrales, que creo que debemos tener en torno a esos tres, cuatro, que hablamos todos cuatro probablemente, pues sí está dentro de mi grupo de jugadores, es verdad que todos tenemos en mente Navas-Daskovic, Navas está, no lo sabemos, esperemos que sí, pero no se sabe, pero Andújar se lo merece también, y está donde tiene que estar por méritos propios. Si tuviéramos Daskovic-Navas y se confirma esta renovación de Andújar, todavía para mí lo hace mejor, quiero decir, teniendo un Daskovic, creo que esta renovación te asegura tres centrales de enorme categoría, y bueno, luego ya dependerá del límite, dependerá del mercado, un poco lo puedas encontrar para ese cuarto central, pero ya con esos tres centrales, como que puedes empezar a construir una defensa, ¿no Pablo? Sí, yo creo que la pareja Navas-Daskovic, yo creo que muchos equipos que ahora mismo están jugando el periodo, te lo habéis enfilado, con los ojos cerrados, es verdad que a Andújar le costó entrar en competición, después de varias temporadas en segunda división B, el jugo en segunda con el Rayo Majadonda, las primeras jornadas, pues le costó, pero yo creo que al fin y al cabo es el tercer máximo goleador del equipo, aunque parezca mentira, han anotado tres goles, solo le superan el Adi y Rubén Castro, y yo creo que a Andújar le ha venido muy bien estar al lado tanto de Daskovic como de Ralu Navas, porque al fin y al cabo él se sentía muy seguro con ellos al lado, y ayer también el partido que se marcó fue un espectáculo, y yo creo que la renovación es muy merecida, y sobre todo muy meritoria. Esto es buenísimo, Pablo y Guti, y en realidad estoy aquí hablando seriamente del Cartagena, y nosotros metiéndonos con Fran Norte del chat, lo ha dicho por ahí Frank, y me he reído porque ha sido gracioso, pero lo que veáis que yo siempre os estoy leyendo, hay veces que incluso desde vuestros comentarios saco temas para ir poniendo, siempre leo el chat, y la verdad que es bonito. Otra que quería introducir esta noche, hablando un poquito de jugadores antes de llegar al último tramo, es el Adi, ayer el Adi para mí no hace mal partido, es verdad que le cuesta soltarla un poco en algunas jugadas, creo que no decide bien, en las últimas decisiones lo hace bien, y luego el último pase, el último o tirar, no acaba de estar sino en esa última, no está mal, pero no sé por qué yo ayer tuve la sensación, cuando se retiró, cuando la aguación, cuando tal, la sensación de que podía estar siendo el último partido del Adi con el Cartagena, y se me hace raro hasta decirlo, pero no sé la sensación que os quedó a vosotros, y más después de la segunda vuelta que ha hecho, de que no tiene contrato en vigor, no sé Guti, ¿cómo ves tú el tema del Adi? Que siempre es un tema peleagudo en el Cartagena, siempre ha sido un tema poco peleagudo. Es un tema complicado, habrá que ver qué pasa, a mí es verdad que la sensación en el momento de salir del campo, de los abrazos que se dan, de las fotos posteriores en redes sociales que ha puesto con compañeros suyos, pues sí es verdad que me da la sensación de que el club no le va a ofrecer la renovación, tengamos en cuenta que el club ya fuese por Borja o por la dirección deportiva, no contaba con él a principios de temporada, luego él fue el que cayó a las bocas y con su rendimiento deportivo, se mereció estar en el equipo, ser titular y jugar, y a partir de la enfermedad, dichosa enfermedad, pues yo creo que se ha bajado mucho las prestaciones. Ayer para mí, como te has dicho, hace un buen partido, es verdad que la toma de decisión final a la hora del disparo del pase, tarda un poco más de la cuenta y eso hace que se pierda ventaja, en esas jugadas que él mismo ha generado, pero sí es verdad que para mí me da la sensación de que es una despedida y yo creo, pensando en lo que la dirección deportiva intentó hacer a fin de temporada sin contrato, a mí me da la sensación de que no se le va a ofrecer la renovación y que si se le ofreciese sería tan a la baja, que yo creo que el AVI tiene muchísimo más mercado, yo creo que fuera de la Liga en Marban, porque ahí es donde hay menos control financiero y yo creo que me sorprendería que incluso acabase jugando en equipo de Liga en Marban, no por su calidad, sino por el tema. Pablo, ¿cómo ves tú el tema? Porque hay un tema que a mí me tiene un poco desconocado personalmente, no sé qué va a pasar, me gusta conocer vuestra opinión. Pues es que es un tema bastante complicado, yo creo que es lo mejor para todas las partes, yo creo que la relación Eladi-Cartagena ha llegado a su fin, no se le puede reprochar nada a Eladi, porque se le ha dejado todo por esta camiseta, por este escudo, siempre que ha jugado lo ha dado absolutamente todo, ha defendido al club y a este escudo por encima de todo, pero yo creo que los momentos son momentos, ahora mismo el Cartagena sinceramente creo que puede dar un salto de calidad en esa posición, y yo creo que Eladi ahora mismo tiene otro tipo de mercado, tiene otro tipo de expectativas, y yo creo que no va a seguir jugando en el Cartagena, pero a pesar de todo yo me quedo sobre todo con el once titular que puso ayer el Cartagena, con siete jugadores que nos ascendieron y que han conseguido la permanencia, y pase lo que pase este verano siempre se les va a recordar por todo lo que han hecho por este escudo, por este club, y una vez que se vayan confirmando cada salida, pues solo habrá buenas palabras, agradecimiento y sobre todo mucho cariño para todos esos jugadores. No quería yo hablar mucho del futuro de los jugadores y tal, pero que prácticamente es inevitable, quería hablarle el partido ayer, pero al final es inevitable, y salen también por aquí temas en el chat que me parecen muy acertados, y nuestro compañero dice Álvaro Pintado por aquí, está muy quemada la relación después de dos veranos de ellos, y yo creo que eso pasa un poco, que la relación con el Adi no ha sido fácil, desde la directiva a el Adi, el Adi directiva, entonces supongo que como ha dicho antes Guti, sin contrato de por medio, a lo mejor es complicado que puedan llegar a un acuerdo, pero igual que el año pasado cuando pensábamos que el Adi estaba afuera, que de pronto en un día cambió toda una foto, no sé si recordáis la foto de Paco en el PINATAL, y cambió todo y desde ese momento cambió, así que como no lo sabemos, bueno, por lo menos desde aquí, desde el puente y desde el defensista, por darle la gracia a el Adi por si acaso, por los buenos ratos y los goles que nos ha regalado aquí en el Cartagena, y las tertulias que nos ha dado, que siempre ha sido una tertulia divertida y momentos chulos. Dicho esto, seguimos, hablamos un poquito de ayer, de otro de los nombres propios para mí que dejó el partido, el mediocentro, y me explico el mediocentro porque creo que los dos mediocentros que jugaron de titulares fueron el yin y el yang, o fueron el blanco y el negro, o fueron, yo qué sé, totalmente lo contrario. Todo lo que ayer a mí jurado me pareció un escándalo, como jugó la primera parte que hace jurado, los primeros sesenta minutos de jurado, me parecieron un escándalo futbolísticamente hablando en el campo, y Carrasquilla me pareció todo lo contrario, un buen jugador sin nada de confianza. O sea, me pareció un jugador que no sé cómo lo viste Stubuti, pero que no se atrevía, que no estaba un poquito, y sin embargo veías a jurado como que, yo veía a jurado grande, veía a jurado jugando y robando y saliendo y dándole pases de primera, sobre todo a banda izquierda, que tenía más hueco del tirón a por su banda derecha, la banda izquierda nuestra, la verdad que puso balones a formia, el Adi estuvo robando balones, estuvo por la arriba, no sé, yo creo que el jurado ayer también dio un pasito adelante de decir que es un jugador muy aprovechable para el fútbol de Cartagena Guti. Sí, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que a ti te pasa porque tú llevas viendo partidos en directo del equipo más que los demás, pero a mí me pasa que con el partido que yo vi ayer, veía en momentos en los que el balón estaba en otro lado, como jurado bajaba, se ponía entre los centrales para intentar generar una posibilidad más de sacar el balón, de buscar... Sí, superioridad en la salida. Claro, en esos momentos, mientras que en el mismo partido te fijabas un poco en el coco y como habéis dicho, no sé si lo has dicho Pablo o lo has dicho tú, daba la sensación que había momentos en los que se tapaba más detrás del rival más que ofrecerse a su compañero y al final eso puede ser también por la falta de confianza. Recordemos que ha jugado los dos últimos partidos titulares donde Cartagena no se está jugando nada, pero lleva mucho tiempo prácticamente sin contar para Luis Carrión. Pero es verdad que en el campo en directo, jurado, lo mismo que Andújar, si tenemos que pensar en alguna terna de jugadores del ascenso que deben continuar en un centro del campo con tres, cuatro, cinco jugadores también de calidad, José Ángel sí lo tendría y Coco, como tiene contrato y no entiendo que no va a ir a ningún sitio, que va a tener que ganar el puesto en el campo, en el entrenamiento y con un entrenador que probablemente siga y que no lo ha tenido en mente continuamente. Por lo tanto, ayer nos dio la sensación de que Coco estuviese derribando hoy llamando a la puerta para ser titular el año que viene. No, pero ahora la sensación de que aquello que contaban en diciembre de que se estaba vendido por cuatro millones o por cinco millones, a más de uno si eso fuera verdad ahora y anunciaran la venta de Coco, en los próximos días más de uno diría pues muy bien vendido está, ¿no? Pablo. Sí, le cayeron cuando salieron esas noticias, estaban muchas críticas y al fin y al cabo esta temporada no le ha venido nada bien al Coco, ¿no? El Coco era uno de los activos más importantes desde que tenía este Cartagena y ahora mismo pues su valor en el mercado seguramente se haya reducido completamente a la mitad, ¿no? Es verdad que la categoría si le ha quedado grande no se ha sabido adaptar a lo que la categoría se requería para sus cualidades pero al fin y al cabo hemos visto como a lo largo de la temporada ya sea por unas cosas o por otras ha sido el quinto o incluso el sexto centrocampista para Luis Carrión, ¿no? Entonces eso te da mucho a pensar de que si Luis Carrión continúa como todo parece indicar en este Cartagena pues Carrasquilla no sea una de las prioridades, ¿no? Para el entrenador de Albinegro. Es una pena porque prometía mucho, tenía muy buenas cualidades, a lo mejor no se le ha dado tanta confianza como jugadores como Carrasquilla necesitan al ser jugadores muy jóvenes necesitan tener esa confianza y ese apoyo y que todo vaya bien para que su rendimiento sea completamente directamente proporcionado a lo que puede proporcionar y yo creo que ahora mismo pues Carrasquilla o se va a ganar un puesto, sale cedido o esa venta que tanto se habla pero a día de hoy no lo veo muy claro de que pueda ser un jugador importante como realmente tiene que ser Carrasquilla la temporada que viene. Es una pena pero es la realidad. Lo que cambia el cuento este verano no voy a decir quién por supuesto por respeto a alguien de dentro del club me dijo fuera de una tertulia dice Coco Carrasquilla con 25 partidos en la Liga de Fútbol Profesional costará el doble de lo que cuesta hoy y por desgracia Coco Carrasquilla a día de hoy no sé si ha llegado a esos 25 pero no sé los números igual es porque todavía no ha llegado a los 25 pero bueno y yo estaba totalmente de acuerdo porque el momento ahora es muy fácil o es más fácil porque decía mi abuelo a todo lo pasado todo el mundo es torero pero el verano pasado la sensación era que Carrasquilla va a poder jugar con nosotros un año y nos lo van a quitar como en plan de venía que era muy bueno dicho y estoy hablando de jugadores vamos a elegir el último MVP Vivenger de la temporada en Bajando el Puente con Inmogales el último así que este partido creo que es Jurado Andújar y De Blasis así que elegirlo y le damos los dos últimos puntos a uno de estos tres jugadores y con estos dos puntos cerraremos la Liga MVP perdón os daremos el nombre de los cinco ganadores de los premios sois ganadores todos los que habéis quedado por encima de mí porque yo que soy horrible he quedado por ahí no sé qué sois todos como unos cracks comparados con nosotros así que dice por aquí el MVP la afición por supuesto pero hay que elegir al MVP de los jugadores una cosa que no quiero que se me olvide es importantísima no hemos hablado de la renovación de Georgi no puedo a estas alturas necesito que Georgi renueve y si es necesario fichar al portero de la Almería que obviamente es que se llama Georgi también entonces eso sería al portero de la Almería le debemos media salvación con el superante que le hizo a de Blas y le damos la gracia por lo bueno yo creo que entre Georgi se estuvo el juego y hablaron un poco y le dijeron oye tú por cierto hoy he visto que felicito desde aquí si me ve por casualidad alguien del club de comunicación o quien haya sido aprovecho para felicitarlo porque me ha encantado que hayan sacado el cartelito que han sacado esta tarde diciendo quién tiene contrato quién terminaba contrato y quién le deía sesión porque yo personalmente como aficionado ya no hablo por temas de medios de comunicación ni nada sino como socio de aficionado no sabía exactamente en qué situación contratual estaban los jugadores y ahora por lo menos te hace una idea quién tiene que renovar quién no quién tiene contrato la verdad que me ha gustado tres laterales derechos sí sí tenemos tres laterales derechos con así que así que están por aquí diciendo ahora antes de que cae el programa os juro que digo que digo cositas y digo sorpresas que tenemos por aquí guardadas mientras que vais votando pero votad todos aquí a a quien queráis y una vez que vayamos votando vamos terminando y cerrando este último bajando el puente con con Ismo Gares el último de la temporada porque vamos a volver ya os lo digo a mí ya me ha dicho el jefe de fisita ya me ha dicho que aparte vamos a pedir un aumento de sueldo porque el doble de cero sigue siendo cero yo voy a pedir el doble yo voy a pedir el doble el triple de cobrar cero de cero o sea que no va a haber problema para que continuemos pues seguiremos seguiremos cobrando el doble de cero pero ahí estaremos cobrando más cosas esta esta semana en la tertulia haremos cositas también algo especial algo chulo para vosotros y os va a gustar yo creo que os va a gustar el año pasado también lo hicimos y nos va a gustar más cosas que quería anunciaros antes de terminar este último bajando el puente estaba por aquí Marina que la estaba leyendo por aquí por el chat diciendo que que si no vamos a tener algún invitado especial para la final de temporada pues evidentemente no nos vamos a ir de vacaciones sin tener un invitado especial y ahora para nosotros lo que es bajo nuestro criterio pues creo que la mejor entrevista posible era con el jefe con Paco que este año además ha estado bastante tapado no ha querido salir mucho por aquí no ha querido ponerse mucho al fresco así que lo vamos a coger el día 7 de junio o sea el lunes justo de aquí a una semana vamos a hacer una tertulia presencial en Tondos Segados nuestros amigos de Tondos Segados que nos dejan su tienda la vamos a hacer presencial vamos a hacer no sé exactamente porque tenemos que cumplir todos los protocolos evidentemente de seguridad por tema del COVID pero vamos a invitar a que podáis ir gente a ver la tertulia en directo y estaremos con Paco sin tiempo sin reloj sin nada como siempre que Paco venga a estar con nosotros nos tomaremos una cervecita con Paco y ahí pues bueno espero que nos cuente pues fíjate ahora se abre una nueva ventana futbolística en la que pues hay que repasar la temporada campaña de abono bajas, altas rumores mercados o sea que hay mucho, mucho, mucho de lo que hablar con Paco y ya os digo que va a ser una tertulia de esas largas y la daremos por supuesto en directo aunque sea presencial la daremos en directo por aquí para que ninguno la perdáis ya estará jodido y por ahí a la técnica de alguna manera lo haremos para que la podáis ver todos los que nos podáis acercar al showroom de todos los segados pero será evidentemente bueno un poquito el fin de temporada de Fesita con el presidente y ojalá que le podamos sacar muchas cosas dicen por aquí le preguntaréis por la ciudad deportiva Álvaro claro le preguntaremos por la ciudad deportiva y por todo será una tertulia como os digo sin tiempo y una tertulia en la que hablemos distendidamente con el presidente del FC Cartagena pues poquito más que comentar José mi dime el MVP que supongo que ahora ha sido de Blasi porque yo entiendo un poquito de y supongo que ahora ha sido de Blasi ha sido de Blasi sí me ha parecido que sí por ahí están hablando de la toalla también hablaremos de la toalla por supuesto que sale muy a menudo a ver si pudiéramos nosotros hacíamos con la toalla lo digo ya aprovechando que hay más de 150 personas en directo lo digo ya fíjate no sé si me hace más ilusión fíjate lo que voy a decir la locura que voy a decir que renueve Rubén Castro con el Cartagena o que por lo menos el año que viene nuestra camiseta sea la de mi equipo la de para abajo no la de para abajo yo de verdad es lo que más deseo porque en el año que hemos vuelto a la Liga con profesional el año tan jodido que hemos pasado yo solo espero que el año que viene me vuelva a identificar con la camiseta de mi equipo con el escudo de mi equipo y que sea es lo que es verdad no soy muy de pedir ni salgo por ahí a criticar cosas en las redes sociales pero esto sí que me gustaría yo creo que en la temporada ya lo dije que la camiseta no me acababa de esto de la raya a mí no me acabó de gustar y no me he ido acostumbrando durante la temporada siempre que he visto al Cartagena lo he visto con una camiseta yo no sé vosotros pero yo nunca sobre todo hay que darse cuenta los detalles yo viendo sobre todo las panorámicas que ofrecían por la televisión la mayoría de las camisetas que se han vendido este año han sido la marítima no veía muchas camisetas de las rayas horizontales por algo será yo creo que en ese aspecto no salió del todo bien esta apuesta y al fin y al cabo la marítima fue el acierto de la temporada pero yo creo que hay que volver otra vez a los orígenes porque al fin y al cabo estamos en el fútbol profesional y no podemos tenemos que estar con nuestra camiseta que nos identifica desde toda la historia claro, claro por eso digo por ahí dice Pedro que a lo mejor es de cuadraditos blancos y negros como el boavista ese o sea, el Barça hizo una ¿no? nada, después de un par de temporadas y así como cuadros y nada, yo espero que no vaya que no pasea nada de eso y que eso como dice Alfonso Agüera por ahí somos unos clásicos sí, soy un clásico yo oye, este año ya me han innovado ahora que mi equipo vista como debe como yo lo llevo todo mi vida yendo al Cartago Nova con las rayas para abajo a ver qué dice Paco porque ahora yo tengo en mente cuando estuvo Paco en la tertulia preascenso y salió el tema de la camiseta que estaba nuestro amigo Mariano por ahí dando vueltas también y dijo se reía mucho a ver cómo se ríe el próximo lunes y tendremos una idea por ahí yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pablo ya hablando un poco más en serio está bien un año a lo mejor bueno, porque ya han hecho el cambio pero yo ya quiero ver el año que viene me da igual que sea rayas más finas un poquito más gruesas que sea una camiseta un poco pero que sea la del Cartagena las rayas verticales que sea una camiseta representativa de nuestro club después de tantos años y que hemos vuelto a la liga subprofesional y que se supone que va a volver también el público a mí personalmente me gustaría que este año han aceptado en la segunda el año que viene que la líen en la segunda no en la primera bueno, dicho esto que nos liamos a hablar de cualquier cosa vamos terminando este Bajando el Puente con Mimogares el último y me está dando hasta un poquito de pena despedir el Bajando el Puente y me voy a despedir igual que hemos empezado dando las gracias no podemos no podemos decir decir otra cosa que no sea gracia de verdad que que ha sido ha sido una temporada jodida por el tema del COVID hemos tenido que hacerlo todo online pero de verdad que es una temporada que nunca vamos a olvidar ninguno con lo que pasó con el Puente y con todo lo que habéis hecho en el principio he dado las gracias a los tertulianos ahora en el final dejarme que le dé las gracias a José Mí que ha sido el otro que ha estado los 42 Bajando el Puente más todos los de la temporada conmigo así que José Mí de verdad muchas gracias por la ayuda por el MVP por la técnica por todo lo que haces porque ha sido una pasada o sea dice José Mí que son 44 puentes y que no hayamos conseguido en un Puente ni que salga un nada José Mí ni un esa guerra esa guerra la doy por perdida esa guerra la doy la doy por perdida o sea que bueno en la televisión sale más veces que aquí sí sí luego los resúmenes de Movistar sale chupando cámara el tío si la gente quiere saber quién es José Mí en el resumen de la Almería cuando están ya despidiendo y cuando acaba uno con la marítima uno con la marítima un chamarín parecido joven con una camiseta de la marítima ese José Mí pero bueno José Mí como sé que nos estás escuchando y viendo tienes tu momento ahora mismo de quitarlo de la liga y el símbolo de la cinta y saludar aquí a la parroquia que deberías hacer en tu último día y en tu último momento aquí de forma extendida de todas formas la presencial del lunes tiene que estar sí o sí o sea que ahí le echamos ahora por ahí por ahí las redes sociales empujaremos un poco a que se le vea a que se le vea dice José Mí me voy a cenar qué cabroncete pues nada de verdad lo he dicho muchísimas gracias a todos los que habían estado en el chat hoy a todos los que han estado en algún momento a todos los que seguro que habrá alguno que haya estado viendo y no haya participado en el chat a ese también muchísimas gracias por escucharnos y por estar y sobre todo gracias por lo que nos ayudáis a eso exista porque sin vosotros esto no tendría sentido por supuesto gracias a todo el a Inmogares porque ha hecho posible este programa y lo ha patrocinado ojalá que también quiera seguir ayudándonos y patrocinando voy a saludar hoy a Cero de Pilacios aunque no se haya patrocinado por Frank Norte por ese Frank también lo voy a saludar pero lo he dicho de verdad que ha sido 44 bajando el puente he estado en todo de ella y para mí de verdad que siempre lo digo pero esta noche lo digo todavía con más con más razón ha sido un auténtico placer ser el primer presentador no sé cuánto habrá a leer la historia del puente pero el primero siempre seré yo siempre será así después bromas aparte de verdad que ha sido un gustazo presentar este programa ya estoy deseando que vuelva al otro porque cuando vuelva bajando el puente significará que ha vuelto la liga que ha vuelto el fútbol y nosotros con fútbol somos un poquito más felices así que si tú con fútbol también eres un poquito más feliz seguro que cuando volvamos en la primera jornada de la temporada que viene o en el primer partido de la temporada de la temporada que viene seguro que estarás por ahí y nosotros te lo agradeceremos mucho mi nombre es Pedro Andreo y de verdad hacer este programa para mí es un auténtico placer muchas gracias Guti muchas gracias Pablo por estar esta noche y por todas las noches que habéis estado del puente y muchísimas gracias a todos a todos los compañeros de Fisita por hacer posible esto y permitirme solo una cosita que me salga de todo y es que le doy las gracias a mi mujer por todos los ratos que le he quitado haciendo este bajando el puente de estas tertulias porque de verdad que le he robado mucho rato de estar con ella y al final gracias a ella también puedo estar aquí y puedo presentar este programa de verdad mi nombre es Pedro Andreo y hacer este programa es un auténtico placer José Luis por última de esta temporada dale al rock y nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos